Hola, en esta ocasión presentaremos la asignatura Turbomáquinas. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad. Es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de selección de turbomáquinas, satisfaciendo las necesidades planteadas bajo restricciones realistas. La asignatura comprende principios fundamentales, bombas hidráulicas y reguladores de presión, compresores de aire, tratamiento del aire y reguladores de presión, válvulas de control, actuadores, accesorios de hidráulica y neumática, neumática en control de procesos, aplicaciones secuenciales, seguridad, localización de fallas y mantenimiento. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar conceptos termodinámicos y fluidodinámicos para diseñar, analizar, construir y optimizar las turbomáquinas hidráulicas y térmicas con mayor amplitud en los generadoras según criterios de optimización y eficiencia en el diseño energético, desarrollando metodologías confiables de diseño y operación. A la vez, valorar la importancia de las turbomáquinas en su campo profesional. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.